Porque en verdad el único fin, el único fin es salir del compañero Nicolás Maduro. Un pueblo organizado, consciente, no va a permitir eso más nunca aquí en Venezuela. No volverá la Cuarta República, no volverán ayer, por ejemplo. Yo creo que esto es bueno para la historia. En la Asamblea Nacional se reencontraron el pasado, el odio, la revancha, bueno, la desesperación, mientras el pueblo estaba en la calle, en el paseo de los próceres, junto a su pueblo y a su fuerza armada, celebrando el Día de la Patria.